muy bien seres divinos vamos a comenzar una lectura para ti en el día de hoy va campana seres divinos déjenme mezclar un poquitito las energías la campana por favor ser divino recuerda lo que siempre te digo pero como hay mucha gente nueva gracias 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 por venir al canal pero medio o taró medio una temporal tengo dos canales por favor síganme en los dos saben que yo no les pido mucho eso sí es que no me gusta es que me va contra mi naturaleza contra mi esencia pero youtube ahí está y tiki 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 para los que creamos contenido ese trabajo para los nuevos que están llegando la campana es una energía de alta frecuencia una energía que abre muchos portales de luz te apoya y te ayuda a ti ser divino a cómo te explico es una energía es una frecuencia nosotros somos energía y nosotros somos frecuencia cuando tú te como te voy a decir cuando tú te acoplas a una energía de frecuencia alta como en este caso sí que puede usar mucho por ejemplo el mar el mar es una energía de frecuencia muy alta por eso que la gente va y se sienta en la playa porque porque están recibiendo una energía de descarga de energía de frecuencia y etcétera 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 bueno puedo hablar ahora va a campana siempre les digo aprovechen esa energía y agradezcan fundamentalmente agradezcan por lo bueno y por lo malo que está sucediendo en su vida porque porque es la primera ley de este mundo en tres de la dimensión tercera para poder que el universo te resplandezca te contribuye así si tú estás en una energía negativa de queja no pasa nada así vas a seguir arrastrándote en esa energía así que ahora cambia esa energía vamos a con la pulsera que siguen criticando me la pulsera es impresionante los ya el canal ya tiene su tiempo y siguen criticando me la pulsera va qué raro eh me pasó algo que nunca me había pasado energía para mi ser divino por favor me pasó que casi se me cae la campana voy a investigar qué significó muy bien ser divino bueno tenemos unas de espadas y un 7 de oros habla del estrés y de la conciencia vamos a ver hacia dónde te direccionas con esto sí porque básicamente eso es lo que me dice es que debes renovar tu mirada renovar tu mirada tu conciencia debe ser renovada o tu mirada hacia algo quiero saber hacia dónde qué es lo que debe renovarse renovar tu mirada vamos a ver qué sigue al estrés es como una qué genial renovar la mirada hacia hacia la celebración de la vida yo siempre digo que esta carta cuando me sale en positivo es la celebración literal sí pero más allá de eso habla de celebrar en la vida habla de fiestas de amigos de festejos de bodas de cumpleaños de bautismo y todas esas cuestiones de celebración fuera de tu casa pero dentro del alma dentro del espíritu lo que habla es una persona que a pesar del estrés y a pesar de la mirada llena de ansiedad que puedas tener o hayas tenido esto estamos hablando en el pasado a pesar de esto esta persona que eres tú ser divino aprendes o estás en camino de aprender que el celebrar la vida te lleva a una actitud una actitud de gratificación de lo que estábamos hablando sin una actitud de gratificación hacia la vida y la vida te va a aplaudir literal te va a aplaudir dos cartas más por favor soltar 8 de copas un soltar un problemón soltar una torre ya voy a averiguar qué significa esto está soltando un problema está soltando una nueva forma una antigua forma de pensar la torre es un rayo en la mente es como una cuestión de entender de tomar conciencia como veníamos diciendo de que por ahí no se va de que las cosas se deben cambiar en la mente si en la mente es el pensamiento si te comienzas a iluminar te comienzas comienzas a mirar hacia otros lugares clarifícame la torre por favor que es la el arcano mayor en este momento el que va a predominar en esta lectura tuya de tu conciencia de tu espíritu la torre bueno hay muchas cuestiones acá de como te digo como te digo tengo el el extraño una persona que no logra salir de un vínculo de un encierro tienes guías espirituales y momento a momento vas a ir saliendo las voy a dejar acá estas estas energías porque hay a ver cómo las arreglo las voy a dejar acá porque me interesa mucho luego preguntar qué es lo que va a pasar es como que tienes es como que déjame ya déjame de preguntar esto porque hay como un gran cambio en tu vida así así por favor este 5 la torre y un 5 es mucha energía es un cambio bruto es un cambio inesperado es un cambio inesperado 4 de bastos cambian un compromiso 7 de bastos y sota de espadas bueno aquí literal 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 como digo yo tú vas a tomar conciencia de que hay ciertas circunstancias en tu vida que debes hablarla así que debes comunicar para dejar de estar así como está esta imagen si estás como peleando con seres oscuros si puede ser seres oscuros espirituales puede ser que eres una gran guerrera espiritual sí pero también puede ser que estés peleando con personas que no supieron respetar los compromisos o las promesas por eso tu estrés y por eso tu necesidad de cambio aquí hay una necesidad abrupta de compromisos nuevos a ver la vida solo puede verte y darte ser divino lo que pides cuando tú te ves a ti mismo de esa forma sí repito si tú te estás viendo pequeñito como este niño como este niño que no puede que no 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 me animo no sé qué hacer estoy encerrado y solamente sacar la cadena porque no tiene llave y la llave está abierta así el candado quiero decir está abierto pero hay un pero ahí que te imposibilita porque porque muchas veces y en muchas ocasiones te ves pequeño pequeño en condiciones pequeño hay algo que que todavía no logras avanzar y tiendes a estar en una situación de defenderte sí de defenderte y es real te tienes que defender y está perfecto alguien va a comunicarse yo luego voy a volver a esto para este 10 de espadas aquí surge una persona que está observándote desde la distancia o desde un compromiso incumplido también sí hay muchas opciones hay miles de opciones aquí para ti disponible ser divino más opciones de la que tú estás pudiendo ver necesito que amplíes tu horizonte sí porque hay alternativas que no estás viendo y qué sucede esas alternativas esos compromisos o esas alternativas esos nuevos horizontes es lo que te va a impulsar el cambio que estás buscando porque lo estás buscando porque lo tienes el haz de espada aquí que estás como reestructurando tu vida es como que la inteligencia es como que se te abrió la mente tienes como una gran claridad mental ya entendiste cuando uno entendió entendió ahora tiene que actuar muy bien partimos partimos a ver qué más sale para tu lectura el día de hoy esto fue fuerte pegó fuerte bueno pasó todo el tarot y no saltó tu energía vamos a ver qué es lo que te quieren comunicar hoy la espiritualidad sí no voy a preguntar sobre el estrés porque no por el momento no clarifícame qué más tenemos para mi ser divino qué mensaje tenemos aquí se dio vuelta tenemos el haz de oros miren qué belleza de tarot seres divinos el haz de oro esta persona se está como tatuando un una moneda en la mano es como un hada qué belleza de tarot sí es como un hada o un hado que está recomenzando está tomando las opciones está recomenzando wow la carta de los enamorados abajo del mazo para muchos de ustedes están recomenzando a creer en el amor o recomenzando un compromiso tres de pentáculos un equipo y caballo de espada sigue apareciendo alguien que te está observando puede ser por redes sociales te está observando mucho voy a preguntar quién es esa persona que te observa mucho aquí sí ya volveremos al haz de pentáculos el haz de pentáculos es algo que no viene de afuera sí sino que viene de adentro viene un cambio desde adentro de tu toma de conciencia y tú a partir de ahí tu actitud cambia quiero saber quién es esta persona que te está observando y que parece ya muchas veces como una persona que te está o observando o que se va a comunicar quiero saber quién es ese esa sota de espadas verificame quién es opa bien saltó oh por dios la torre esta persona esta persona se viene viene con toda tengo dos torres en tu lectura seres divinos una torre en tu energía y una torre en la energía de esta persona creo que primera vez en el tarot de tarot medium me salieron dos torres y yo tengo mucho respeto por las torres mucho respeto así que vamos a trabajar en las torres las torres es un cambio abrupto inesperado inconsecuente una mirada diferente un cambio de pensamiento pero qué sucede con la torre la torre no te da lugar a otra cosa la torre la tienes que vivir y la tienes que resolver sí o sí y aquí la comunicación que te quieren volver a dar quizá no es de otra persona es que tienes que resolver una torre entonces vamos a trabajar en eso ¿se acuerdan cuando les dije que ustedes tienen que renovar la mirada de no sentirse pequeños? bueno creo que va por ahí clarifícame las dos torres por favor las dos torres nueve de espada observa la ilustración dolor traición angustia la noche nueve de espadas creencias limitantes eso es lo que va a estar destruyéndose cayendo al piso para que tú puedas salir paso a paso como dice esta energía hacia nuevos compromisos hacia nuevas vidas hacia nuevas personas hacia nuevas celebraciones hacia nuevos amores ¿sí? tres de pentáculos ¿qué debe aprender mi ser divino de esas torres? ¿qué debe aprender? por favor ¿qué debe aprender? ¿qué sucede con los aprendizajes? si no aprendemos las torres vuelven a salir muy bien tenemos el seis de oros y el tres de bastos wow bueno acá puedo hablar mucho debes aprender básicamente hay dos dos esta carta es muy tiene dos dos vertientes ¿sí? debes aprender a pedir ayuda o a dar ayuda y debes aprender a tener un poquito de paciencia no me gusta esa palabra pero si observan está esperando que crezca digamos la flor ¿sí? sale de la estrella y hay que esperar ya hiciste tu trabajo ya hiciste la cosecha ya pusiste agua ya estudiaste ya esperaste ahora no ya hiciste ya tuviste disciplina ya te esforzaste ahora es momento de saber esperar y si no pides ayuda vas a tener que aprender a pedir ayuda es que la vas a necesitar ¿sí? ¿por qué? nuevamente los enamorados ¿sí? porque vas a tener que tomar una decisión una decisión que vienes ocultándote de inclusive de ti mismo es como que vienes esperando a que las cosas se resuelvan solas es necesario que levantes tu espada el loco y comiences y acá está la traición ¿sí? y comiences a mirar miren ese loco lo que tiene muchas llaves está lleno de llaves comiences a abrir otras puertas que no sean solamente las del dolor por eso es que cuando yo empecé tu lectura decía que tienes miles de opciones ¿sí? que salgas del estrés que lo sueltes que celebres la vida que es verdad que probablemente tengas que tomar decisiones difíciles no te lo voy a mentir pero que tienes miles de opciones y miles de personas a tu alrededor y muchas personas que te van a apoyar y te van a cuidar inclusive tienes guías espirituales los ángeles están cubriéndote las espaldas solo no estás nunca solo ni sola nunca eso te lo puedo asegurar hay algo que va a pasar para que te impulse el cambio ¿sí? quizá muchas veces pasó y tú no tomaste decisiones y ahí vuelven las torres yo siempre digo que más vale tomar decisiones en las buenas pero a veces el tema es que no tomamos conciencia y no es culpa de nadie simplemente no lo entendemos en su momento y hay que pasar otras circunstancias para poder entenderlo y esta es la que está sucediendo acá te estás tomando conciencia de cosas que antes no lo tomabas cada persona toma conciencia a su ritmo y a su tiempo nadie puede obligar a nadie que entienda lo que tú ya entendiste esto es lo que otra persona ya entendió cada uno lo hace a su tiempo y a su momento pero a ti te llegó el momento vamos a ver el futuro de estas torres luego de las torres que viene futuro posible futuro posible futuro cuatro de espadas cuatro de espadas y rey de bastos vas a tomar vas a tomar una decisión drástica el rey de bastos es una energía de decisión de liderazgo vas a liderar una circunstancia de cuatro de espadas que tiene que ver con el cansancio es como que estás cansado cansada y te preparas para la guerra y te preparas para la guerra te empieza a pintar ya el estar a la espera como que ya te cansa es verdad que hay momentos hay que estar en pausa para no enloquecer porque acá hay cuestiones difíciles pero rápidamente tú te pones en el futuro próximo te pones en batalla en pos de salir adelante a como de lugar y ahí es cuando tú empiezas esto de celebrar la vida a pesar de las circunstancias no habíamos hablado de esto pero yo ya te veía a ti tomando esa actitud esa actitud de no no de quejas sino de yo puedo con esto puedo con esto y con más no me van a chicar a mí no me van a chicar esa es tu actitud la buena suerte las buenas noticias noticias en breve y casamiento feliz llega es como que llega luego de esto llega como una oleada una oleada grande de bendiciones es como que es como es como un tsunami que limpia y luego vienen cosas nuevas de buenas suertes buenas noticias una flor que florece nuevos compromisos nuevas celebraciones saliendo de una crisis literal vamos a buscar un consejo para ti del oráculo luego vamos a hacer la síntesis la síntesis va a ser brutal porque con dos torres aquí vamos a ver qué querrá decir la síntesis me salieron dos ángeles para ti el ángel de la transformación mira vamos a leer juntos evita la superficialidad si profundizas en la situación o la relación en la que te encuentras hallarás la manera de transformarla mágicamente y sí no te va a quedar otra ser divino no te va a quedar otra que transformar todo el ángel de la espontaneidad sé tú mismo no actúes no mientas y manifiéstate tal como eres entrará una bocanada de aire fresco en tu vida esto es lo que te dije al final a pesar de si tú misma no actúes no mientas porque va a entrar una bocanada de aire fresco en tu vida ahí lo tienes ser divino manifiéstalo hazlo tuyo reconocelo decrétalo y no lo sueltes ¿te acuerdas cuando te dije de renovar la mirada sobre ti mismo y que no te sientas pequeñito? yo nunca digo eso jamás porque odio decir que una persona se siente pequeñito pero hay circunstancias en la vida en que uno tiene esas crisis que no sabe ni por dónde sale bueno no te sientas pequeñito ser divino eres grande eres un ser divino con un potencial mental intelectual físico impresionante y te lo digo yo porque sé porque lo viví porque puedo verlo porque tengo el don y las capacidades sobrenaturales de ver cómo funciona el ser divino por eso les digo ser divino vamos a ver qué te quieren decir con la síntesis la síntesis puede colaborar en la misma lectura o puede abrirte el juego hacia otro mensaje va vas a tomar una decisión rápida para soltar una circunstancia de estrés que te viene a traer y esa decisión te trae un cambio nuevo haz de pentáculo y haz de espada un cambio nuevo una vida nueva una conciencia nueva y de esa manera el universo te va a colaborar para que lo que llegue a caerse te dé energías wow lo que caiga o lo que te destruya o lo que el mal día que tengas o mal día que tengas te haga sentirte que vales mucho que vales mucho y a pesar de las creencias limitantes que tengas vas a creer en ti tres de pentáculos vas a creer en ti vas a creer en lo que tú eres poco a poco y momento a momento comienzas a celebrar las circunstancias y observar las noticias que van a llegar con compromisos y con con una con un con un pedido con un pedido de compromiso con una noticia muy buena que te trae una alegría muy grande si un casamiento feliz una felicidad tremenda ya no vas a estar sintiéndote poca cosa y sintiéndote que debes defenderte porque sabes que la buena suerte llegó para quedarse la torre me salió al revés la buena suerte llegó para quedarse madre querida que lectura voy a buscar signos que tengan que dar con tu energía aries no capricornio perdón leo cáncer y piscis madre querida voy a ver qué mensaje les puedo dar bueno ya que tengo torres voy a sacar el oráculo de vidas pasadas vamos a hacer algo diferente ustedes saben que el canal de tarot medio nunca van a tener nada igual fobias ya lo vi venir muchos de ustedes están pasando por temas de fobias 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 de todo tipo fobias de salir de su casa y pero y agorofobia se llama eso fobias a las personas clarificame las fobias voy a pedir dos cartas más esto no necesariamente estamos hablando de vidas pasadas puede ser que sí puede ser que no simplemente estoy usando el oráculo para mensajes para ti si tú estás viviendo una fobia y no logras salir de tu encierro ya te voy a dar respuestas fobias por favor monje o monja mi vida amorosa madre querida acá hay una circunstancia romántica ay dios esto es grave esto es grave acá hay una circunstancia de una fobia que te dejó tan marcado tan marcada que hoy por hoy muchos de ustedes están como monjes o monjas eso es literal fobias al amor y te has convertido en un monje o no monje o sea lo lee lo lee cualquiera aquí está el enciaro que te digo es como que el amor o te deja encerrada encerrado no te permite respirar o es un amor tóxico que las cosas salgan que las cosas salgan mal no hay un amor para hacer ese viaje con una persona con alguien probablemente o sola o sola pero de repente llega la hora del viaje o llega el momento de arreglar las valijas y tú decides no ir es como que te saltó una ansiedad tremenda de qué puede pasar si me pierdo todas esas cuestiones que todavía no pasaron pero tu mente te autoboycotea por ahí va la cuestión eso es tener fobia a tener éxito no vayas por ahí no permitas no permitas no permitas no lo vas a hacer aquí estás peleando celebrando y casamiento feliz hecho me quedo más tranquila porque aquí estás mira casamiento feliz y celebración y acá estás peleando peleando por tu libertad así que pelea pelea contra cualquier circunstancia mental que te oprima contra cualquier amor que te someta contra cualquier jefe que te imposibilite tener avances en tu vida pelea pelea porque viene disfrutes ahora sí namasté no 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 no